Cuando yo te vi, y te conté la primera vez, del encanto que brilla de ti Y yo, no puedo mentir, estoy enamorado de ti Oh, me enamoré de ti, y es tu culpa No puedo sacarte de mi mente, te lo juro, jamás seré el mismo, después de quererte No puedo mirarte, no puedo soltarte, ayúdame a librarme de este encanto Bella, bella, oh, bella, hay que librarme de ti Bella, 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 tan bella para mí Bella, bella, oh, bella, ay como tú eres tan bella, bella, bella Bella, 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 ayúdame a librarme de ti Bella, bella, ayúdame a librarme de ti ¿Por qué tú me cambiaste? ¿Por qué tú me tocaste? ¿Por qué, por qué no me besaste? Estoy enamorado, qué locura, qué raro, no sé explicarte ¿Qué me ha pasado? Ayúdame, ayúdame a librarme de tu encanto Bella, bella, oh, bella, ay corazón Bella, 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 bella Bella, bella, oh, bella, ay como tú eres tan bella, bella, bella Bella, bella, ayúdame a librarme de ti Bella, 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 bella Bella, 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 bella para mí Bella, bella, oh, bella, ay como tú eres tan bella, bella Leia, leia Leia, leia